Temporada 2007-2008, llegaba a este campo, a este estadio de Isidro Calderón, Isma Mariani. Venía con la idea de dejar al Atlético Monzón lo más alto posible. Bueno, pues el Monzón jugó playoff de ascenso con el Ciudad de Santiago y los gallegos eliminaban al Atlético de Monzón. Bueno, han pasado prácticamente 16 años y aquí vuelve a estar. Isma Mariani, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, prácticamente 16 años han pasado desde aquella primera llegada al Atlético Monzón. Sí, la verdad es que muchísimo tiempo. He vivido muchos capítulos y muchas historias desde ese año, pero tengo que decir que me quedó grabado a mí ese año. Me quedó grabado por muchas cosas, por la temporada tan grande que hicimos, esa cuarta plaza dejando quinto al filial del Zaragoza, ese año fantástico con la comunión que hubo equipo a afición, incluso con vosotros también tuve mucho feeling, con la directiva en ese momento de Antonio. La verdad es que he dado muchas vueltas desde entonces y antes ya había dado alguna y siempre me quedó muy buen gusto de Monzón. Y ha sido uno de los motivos por los cuales he aceptado este, bueno, entre comillas, si queréis llamarle complicado reto de en seis partidos intentar salvar al Monzón porque siempre he tenido ese cariño especial y más estando ahora directivos futboleros como me gusta a mí, que saben de fútbol y que intentan, bueno, entenderte cuando das algún razonamiento. En este caso, ya te digo, siempre he tenido un trocito de mi corazón para el Monzón y ahora por eso he aceptado este reto con toda la valentía y con todo lo que pueda pasar. Un fichaje de Isma en el que probablemente ha mandado, como decías, el corazón probablemente. Sí, porque no te voy a engañar, este año he estado un poquito desconectado de esta categoría, siempre sigo a los equipos que he estado, en tercera de Aragón las sigo mucho, pero no como para venir a verlos, he estado mucho mirando partidos de segunda red, ahí en Lleida, me he desplazado a Barcelona a equipos de tercera, que era un poquito tercera, segunda B, el ámbito que podía, bueno, volver incluso algún día al mercado y el año pasado, los dos años que he estado en Lleida antes de venir de Chipre, el fútbol aragonés no lo tenía tan cogido, entonces tampoco conocía mucho al equipo como para poder decir, vengo y ya sé lo que tengo que hacer. He tenido que empezar conociendo al 60% de la plantilla, 70%, pero el resto no, entonces, bueno, será un poquito más difícil, pero vamos a ir a por todas. Bueno, Semana, que además de conocer a tu propio equipo, ya tantas horas como para rivales, me imagino que, pues el Barbastro, que es el más cercano, acabar en el último entrenamiento de pulir cosas y habrá tiempo luego de hacer algún hueco más para ver una situación más global, pero claro, lo primero que había que saber era de qué disponías y qué podías hacer. Exactamente, en tres sesiones he tenido que desmenuzar el tiempo lo máximo posible para poder un poquito saber en qué situación estamos, qué futbolistas tenemos, qué sistema quiero yo utilizar y cuáles son los más aptos para este sistema, pero también ha habido un ratito para ver al rival. Hoy tenemos una sesión de vídeo de un ratito para poder analizar las últimas jornadas, cómo han estado en balón parado, en transiciones y demás, pero me he centrado mucho en conocer quiénes pueden aportar ahora en este momento de lo que yo quiero para poder el domingo sacar un once competitivo y si no, los que salgan luego también intentar aportar. Hablamos luego del Barbastro, simplemente, bueno, de aquel Isma Mariani que venías en aquel momento, pues como tú has dicho, has dado vueltas y yo creo que además en experiencias en ricocederas para un hombre de fútbol como tú, poder ser profesional del fútbol con Juan Carlos Oliva como segundo en Asti de Tarragona, en Lleida, en Chipre, con Calderón en el cuerpo técnico en Huesca, bueno, pues es en aquellos momentos Isma hacer algo profesionalmente que al final es lo que siempre te ha gustado o una parte importante de tu vida, ¿no? Bueno, es lo que más me gusta. Lo que pasa es que no puedes siempre elegir si puedes vivir de esto, ¿no? Está claro que los momentos que he vivido en el fútbol profesional, primero que he tenido buenos mentores, como Juan Carlos, como Antonio, como gente que te ha enseñado mucho, que te ayuda a formarte. Yo cuando vine aquí a Monzón era joven, en el sentido de que tenía menos experiencia, pero ya tenía sus pinitos que me habían ayudado a creer, a formarte y tal, y ahora pues mucho más. Fíjate, 15 años después he vivido experiencias como segundo y he vivido experiencias como entrenador solo en categorías no tan altas como con Juan Carlos y como con Antonio, pero claro, te ayudan a formarte. Todo lo que sea fútbol anualmente te ayuda a formarte, incluso el estar parado. Este año he estado parado porque estaba muy, quizá, cansado de tantas temporadas. El tema del extranjero nos quemó mucho, marchar de casa quema mucho. Luego vinimos a Lleida y también fue duro y decidí este año estar parado. Pero también ayuda, también ayuda para ver cosas más fríamente, para ir a ver partidos tranquilos en la grada, para aprender, para formarte. Yo creo que todo ayuda, todo ayuda. Bueno, primeros días de trabajo. ¿Qué conclusiones, aunque sean así rápidas, has podido sacar de lo que has podido ver y de lo que puede haber de aquí al final? Bueno, me he centrado mucho en lo que yo he querido. Al final, evidentemente, hablas con algún futbolista, hablas con los capitales, ves el talante de los futbolistas y, bueno, en este sentido, pues quizá nos falta un poquito de lo que comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Pues que falta un poco como de carácter, ¿no? Para poder sacar esta situación. Están los futbolistas tocados, son ocho jornadas sin ganar y les he visto un poquito tocadetes, pero yo creo que vengo fresco. El venir fresco te da una nueva vivencia. El que te vean, que crees y realmente creo que lo podemos sacar, creo que les puede ayudar mucho porque ellos, quieras que no, llevan muchos partidos encima. Esta última racha es mala, necesitan una victoria ya, pero para conseguir una victoria es lo que les he dicho. Estos tres entrenamientos han de estar desmenuzados al máximo, intentando coger el máximo de conceptos que yo quería para el domingo intentar competir y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, no pensar que el domingo es la gran final porque sí que es un derbi y vamos a intentar ganarlo, evidentemente, pero si no, quedarán cinco más. Y no quiero ver al martes aquí a la gente, Dios no quiera que el domingo no salgan bien las cosas y el martes no quiero ver a la gente aquí tocada, hundida, no, 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 no. Hay que seguir, hay que seguir. Y estos tres entrenamientos, en el principio y en el final de la charla, han sido siempre, chicos, van a quedar cinco jornadas más, darle importancia al domingo, evidentemente que es una final para el Monzón, pero no es la última final, habrá más partidos y hay que creer, y hay que creer, y hay que creer. Y esa es un poquito la filosofía. Bueno, probablemente ponerles ese gen competitivo que tú has tenido, tenías como jugador y que siempre has tenido como entrenador. Eres de estos que deja poco margen al descanso y poco margen a que un jugador baje un poco las revoluciones. Sí, eso a pesar de los años no lo he cambiado, seguiré siendo el mismo que estuve aquí hace 15 años. El trabajo, el esfuerzo, el sufrir, el vivir el partido, para mí eso es innegociable. De hecho, ayer lo comentaba con mi ayudante, con Carlos, aparte de ayudante amigo, que hemos de poner al más competitivo, hemos de poner a la gente con raza, porque no quiero decir que el que no juegue no lo vaya a tener, pero que ahora necesitamos carácter, necesitamos estar juntos, ordenados, serios, competitivos, gente que esté al 100%, no digo que el que no juegue el domingo no lo esté, pero ahora mismo, claro, elegir es difícil, llevo tres entrenamientos, conozco al 60% de la plantilla, no es fácil la alineación el domingo, seguramente cambiará de la del domingo a la siguiente, pero ahora necesitamos raza, necesitamos carácter, necesitamos empuje, necesitamos que la gente el domingo, tenemos un percance en el minuto 5 y no quiero ver las caras bajas, quiero que la gente crea, crea y crea. Bueno, y para empezar, un derbi, ya sabes por experiencia que los derbis siempre son diferentes, es verdad que eso de las clasificaciones tiene menos importancia, pero durante este año en la tercera todavía la tiene menos, porque prácticamente las clasificaciones indican que uno ha sido mejor que otro, eso está muy claro, pero las diferencias, lo irás viendo técnicamente y prácticamente, son mínimas y se ganan muchos partidos o se pierden por detalles. Bueno, el domingo pues es un derbi con todos los condicionantes que tiene, un equipo que lucha por meterse en los plebios de ascenso y otro que pelea a Isma por salir de abajo. Sí, está claro que quizá no, después de tres entrenamientos no es la plaza más fácil para debutar, yo creo que el Bargastro tiene una de las plantillas mejores de la tercera división, pero sí que me han comentado y en otros medios que el Monzón ha competido en todos los partidos, y eso es importante, que compitan, que nadie le pase por encima, que los resultados han sido muy justitos, que al final podía ser a favor o en contra, pero después de 25 jornadas si estás tercero por la cola algo ha pasado, en el sentido de que la mala suerte la puedes tener un día, dos, tres, pero si estamos ahí es porque algo ha pasado, entonces si el Bargastro está quinto y nosotros terceros por la cola es por algo, entonces sí que es un derbi, en este caso sí que tiene razón que las clasificaciones a veces no tienen nada que ver, y nosotros lo vamos a afrontar como un partido súper importante por ser un derbi, pero sobre todo porque necesitamos los tres puntos. Bueno, hablabas antes al principio, Isma de la afición, el domingo tiene que ser determinante, yo estoy convencido que habrá ambientazo, que habrá mucha gente de Bargastro, que será un derbi bonito, y que bueno, aquí en el Isidro Caldeón, donde se cimentó una parte importante de la reacción del equipo, que ahora parece un poco frenada también en casa, es donde tiene que ser el primer pilar, ¿no? Sí, es fundamental, los tres tenemos seis partidos, tres en casa y tres fuera, los de casa han de ser claves, los de casa, a pesar de que venga el Bargastro y demás, como primer partido son claves, aquí tenemos que hacernos fuertes, y yo sí que le pido a la afición que nos venga a echar una mano, que recuerdo que había un feeling muy especial hace años atrás, cuando estuve en la otra etapa, que nos queríamos mucho mutuamente, y eso ayuda, eso ayuda a que la afición esté contigo, que aunque vayan mal las cosas estén, y eso es uno de los gratos recuerdos que te comentaba antes de mi otra etapa, que la afición siempre apoya al Monzón, de hecho aún recuerdo la fiesta de la celebración del playoff, que nos fuimos todos juntos a la finca de Antonio, a celebrar afición, familias y jugadores y directiva y prensa, la celebración del playoff. Entonces, en este sentido, un llamamiento a la afición, me gustaría que nos apoyara, pase lo que pase, en todos los minutos, no solamente si vamos ganando, que nos apoyen porque lo necesitamos. ¿Algún problema, alguna baja o jugador que sea duda para el domingo? Imagino que Teixeira la tenía en bienestar la ficha, puede ser de la partida, en cuanto a la convocatoria, no lo sé. Sí, Fred va a entrar en la convocatoria, un futbolista que quizás está teniendo más problemas a nivel de idioma que no de fútbol, un buen futbolista yo creo, y en las dos sesiones, y hoy haremos la tercera que estamos haciendo, la verdad es que me ha sorprendido, me ha gustado. Bajas, tenemos ahí a un par de futbolistas también, tocadetes, que hoy veremos también si se acaban de recuperar o no, pero en principio con 18 podré contar. Mensaje, no sé si de optimismo, pero seguro que vas a hacer todo lo posible con Carlos Romero, que los jugadores lo han intentado hasta ahora siempre, esa es la realidad, no se les puede achacar que no lo hayan intentado y se hayan dejado todo en el campo, pues que sigan en esa misma línea y vosotros a intentar ayudar. Nosotros nos vamos a dejar el alma en esto, ya sabes cómo soy, yo donde voy, voy a muerte, voy a dejarme el alma, estoy todo el día pensando, ya está en mi trabajo, estoy preparando la sesión, pensando, 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 me gusta, soy así, lo vivo, y me voy a dejar el alma para salvar a Almonzón, te lo aseguro. Y estoy convencido que los futbolistas, por lo que he visto, también. Isma Mariani, como ya sabes, pues encantado de que vuelvas al Almonzón. Me hubieran gustado otras circunstancias, porque se ha hecho en detrimento de alguien al que le tengo un cariño especial como Cristian Abad, pero bueno, llega uno al que también, yo creo, nos tenemos una aprecio mutua, aquí estaremos en lo que podamos, Isma, para echar una mano, aunque sea desde fuera, para contar un poco cómo le va al Atlético Almonzón. Isma Mariani, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.